Bueno, ante toda esta crisis, ¿qué hacen estos sinvergüenzas haciendo campaña política de estiempo? Leonel Fernández tirado a la calle haciendo campaña, Domínguez Brito tirado a la calle haciendo campaña, Abel Martínez de Lorbe tirado a la calle haciendo campaña, el alcalde de Santiago en vez de estar trabajando en su alcaldía, y yo me pregunto, esa gente que dirige la Junta Central Electoral, encabezada por el presidente que obedece a Leonel, tiene en estos momentos una prueba de fuego. Le paso la llamadita en un momentito, déjenme concluir el tema breve, breve, inmediatamente yo te paso en un momentito. ¿Ustedes creen que esa gente puede estar haciendo campaña política de estiempo, violando la ley de partidos? La ley 3318, en su artículo 5, prohíbe el proselitismo a destiempo, fuera de tiempo de campaña, que es en un periodo de un año electoral. Si las elecciones son el 24, el 16 de mayo, el 16 de mayo del 23, le dan un tiempo que yo debo, yo digo que debe ser como los Estados Unidos, tres meses de campaña para salir de eso. Esta gente tiene que ser multada, esta gente tiene que ser suspendida de sus actividades, a esta gente se le deben suspender los fondos, que dicho sea de paso no cumplieron con lo que dijo el presidente y lo que quiso el presidente, reducir en un 50% el pago a los partidos políticos para estar dando 2 mil millones de pesos a esos pendejos. Nosotros debimos quitarle el 50% y debió ser un primer paso, porque no estamos, estamos a 3 años y 4 meses de las campañas, de las elecciones del 24, a 3 años y 4 meses. No se le debió dar dinero a los partidos, solamente debe proporcionarse de dinero en el año electoral, que yo requiero deben ser 3 meses para que se acabe el parasitismo. Si este que dirige la Junta ahora, que obedece a Leonel, lo sanciona, le suspende los fondos, yo creo en esa Junta. De lo contrario, no debe permitirse. ¿Cómo es posible que José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, esté montándole una campaña a Luis Abinader, que todo el mundo sabe que aunque Luis Abinader le dé un boche, eso es una llanta, eso es mentira. Esas son gente que están en el palacio, que comen juntos, que viven juntos y que están todos los días juntos. Y yo estoy seguro que fue un plan y le dijo, lanza la campaña, que yo te voy a dar un boche para que la gente diga que yo soy el bueno. Pero esa campaña sigue montada y está. Y no lo digo yo, lo dice un hombre que forma parte de ese partido, que es fundador, que su hija está nombrada en el gobierno, que él está nombrada, que se llama Ramón Albulquerque. No podemos permitir, debe ser sancionado también. Todo aquello que estén haciendo campaña de tiempo, violando la ley de partido, la 3318, en su artículo 5, el proselitismo debe castigarse porque estamos en crisis y eso constituye un crimen de lesa humanidad. Buenas noches. Buenas noches, Pitágora, ¿cómo tú estás? Estamos bien. Pitágora, yo quiero hacer un llamado a autoridad de este pueblo. Sí. Yo voy a acoger al estadio de lunes a viernes, la mañana, y los sábados y los domingos, a veces me voy de tarde, a dar una tallita para mantener el cuerpo verde. Sí. Ahora tengo hoy el estadio de Pitágora para beber romo, un grupo de tígeres, un grupo de artianos en la pista, con un litro de romo de trofeo en la pista. Y de aquel lado un grupo de gente con camionetas, con música, pero bebiendo romo como si fuera eso, una discoteca. Entonces, no sé cómo que permiten servir al alcohólico en un estadio. ¿En el campo y pista allá atrás? Hasta en el campo y pista, sí, un grupo de tígeres, sí, de aquel lado donde hacen las patronales, donde las sigan, no sé si las hacen, y los guardias no dicen nada. ¿Y no hay unos guardias ahí? No dicen nada, ellos ven los haitianos ahí bebiendo y no dicen nada. Tú sabes que yo dejé de ir al estadio, al campo y pista por eso, porque estaba plagado de haitianos, y los sábados y domingos van como 200, y si usted va lo miran mal, y un día de esto cuando maten dos o tres, porque ellos creen que este es el país de ellos, y se ponen a jugar fútbol y todas esas cosas ahí. Yo creo que si no se toma una medida, eso es algo terrible. Va a salir un llamado, Pitarra, a las autoridades correspondientes, a Iberia, el suelo. Estoy de acuerdo. Un paso, buenas noches. Buenas noches. Un llamado ahí a las autoridades, sobre todo. ¿Quién es el encargado aquí de cosas, de Cedefiri, de deportes? ¿Quién es? Jochi y Tugana. ¿Jochi y Tugana? ¿Jochi y Tugana? ¿Y quién? Mau. Si Jochi y Tugana y Mau, los dos amigos míos, que se han pasado la vida entera y que echaron oriente en el movimiento deportivo, y que en campaña y en política demostraron cierto coraje, si perdieron ese coraje para afrontar problemas como ese, dejen eso, muchachos. Mau, Jochi, a ver, si ustedes quieren, dedíquense a otra cosa, porque si ustedes tienen la capacidad como representante de la autoridad deportiva, permitir, le paso ahora, señor, que un ícono del deporte, como es el Estadio Julián Javier, lo estén cogiendo para beber romo, y haitianizar eso ahí, este país hay que dejarlo. Yo no sé para qué ponen gente que no le duele a este pueblo. Buenas noches. ¿Y estaba? Sí. ¿Pero tienen que llamar a Migración también, y a la policía para que se vayan para allá toditos? Por coño, y alguien hago eso ahí, porque en verdad yo dejé de ir por eso, por los haitianos, por los haitianos que se den. Sí, sí, sí. Que uno no matarse con uno de ellos, porque lo ven a uno, como si yo no fuera un extranjero en nuestra propia tierra, Pitágoras, eso da vergüenza. ¿Y qué es lo que pasa con los policías, y la migración, y el ejército? ¿Qué es lo que pasa, Pitágoras? ¿A qué es lo mío, me parece? Y escúselo, palabra, por Pitágoras. ¿Se hacen pupú fuera de esta home? No, 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 mala palabra, ¿qué es eso? No, no, no. Dice Ramón Polanco que dejó de ir también, yo dejé de ir hace años, yo fui un sábado, yo iba con mi mamá. Oye, cuando yo veo esta cosa llena de haitianos, con machete y colinas y cosas ahí, y jugando fútbol y llenando la pista, y comiendo y cogiendo, y te miran así. Ellos son los que mandan, entonces yo dije, espérate, oh, esto es un peligro. Después de eso apareció un muchacho, lo mataron en otro sitio y lo tiraron ahí. Yo dije, espérate, no. Entonces, las autoridades deben funcionar y tener pantalones responsabilidad cuando tienen un cargo.